Saluda Pato, Cogido Buenos días Saluda Pato, Cogido Buenos días gente Bueno, como anda Buenos días, buenas noches Estamos esperando a Valentine Llegó la corda Valentine ¿A que vinimos acá? Nosotros vinimos a A comprar cosas saludables Muy bien, muy bien Vamos a comprar una par de cosas saludables Que el 24 me leo Y voy a cambiar los hábitos Así que nada, vamos a ver que onda de todo lo que hay acá Y vamos a elegir algo peolón Pasta de marín Y esta ¿Cuántas dice? No, no dice, toda una Mira, acá tiene todo anotado Quinoa, acá tiene que haber quinoa Quiero ver de que harina es Harina de quinoa Esta es la que he comprado Siempre cuando compren algo Fíjense el etiquetado No sean boludos El etiquetado puede ser leche de almendras Y en realidad jugo de almendras Ojo ahí Esta es una burra ¿Qué más? Almendras Almendras y pasas de uva Almendras y pasas de uva Dos No, voy a comprar mix Voy a comprar Sí, almendras siempre hay que comprar Ojo también cuando coman pasas de uva Ojo también cuando coman pasas de uva Porque voy a comprar más de esto Porque la pasas de uva tiene muchos azúcares Así que azúcares naturales Pero nada, no se enfermen comiendo pasas de uva No sean boludos Quiero leer mi idea En estos cambios de hábitos que voy a hacer para el 24 Es intentar comer la menor cantidad de harina posible A ver Pan Pan para el desayuno Yo quiero merendar o tener colación Algo que sea con algún tipo de pan Es harina, ya sé que es harina Pero lo quiero tener solo para las colaciones O este Es verde Tiene que ser más saludable No, necesitamos una que no sea harina de trigo Enriquecida No, me parece que no hay ninguna No, no hay ninguna Esto voy a comprar Esto es muy largo Esto es muy bueno ¿Bananas? No voy a hacer ahora banana, ¿no? A ver instantánea Gente, estas galletas Son muy buenas ¿Cómo estás? Las como así Una banda ¿Qué es eso? Barra proteica Es barra proteica Es barra proteica Comida de gato parece Es verdad Manzana y agarroba Claro, un gato Comida para mí y para gatos El cacao Por si no saben Es mucho más bueno que el chocolate Aparte 70% 70% Si compran un chocolate de aguila Por ejemplo Tiene un 40 o un 50% de cacao O menos Este que es 70% de cacao Es buenísimo Gente, esto no es leche de almendras Esto es jugo de almendras Así que cuando compren No sean boludos Y no se... Y miren el etiquetador De vainilla Si de allá Uh, una de chocolate Me sigue... Ah, tendríamos que comprar también esto Pasa que... Tengo que ver que me alcance Que no porque ya compré bastante Las burgas De lentejas Las lentejas son buenas Quiero aclarar Quiero aclarar que todo lo que digo De toda la información que sé Y todo eso No soy ningún nutricionista Ni tampoco licenciado Eh... Si estudié 3 años No, 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 estudié 3 años Pero corté algo sé Pero no se dejen llegar por lo que digo yo Informense primero Y vayan a un nutricionista O alguien especializado Dios mío Yo diré Joscú 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 ¿Quién nos podemos encontrar en el Loba? ¿El Loba? Alian famoso ¿Nos podemos encontrar? Al Nova María Becerra María Becerra María Becerra Acoso boludo a... Favorito de Castillo Aclama Aclama Eh... Alita de canciller de mierda Aclama cuando veas esto Reportale toda la cuenta De todos lados Pum 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 Que genio Mira quien estas Ah Te puedo dar un abrazo? Obvio Hola profe ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Mira nos vimos encontrar el día de mi cumpleaños ¿Es tu cumpleaños? Si Feliz cumpleaños Encontré a mi profesora Yo estaba grabando un video Mira Ella es mi... Bueno, mi ex profesora de historia Y nada Te quiero mucho profe Ay yo también los quiero mucho Quiero encontrarlos Si Era mi profe secundaria Hace como 10 años atrás No El año pasado fue nuestra profesora 10 años atrás 10 años atrás Y 10 años atrás ¿Qué pasa con esto amigo? Me pesa 5 Quiero 2 huevos De 2 cosas Te mostró y te regalaron Ah eso Escuchen Cuatro atrás Si Quiero que en los comentarios Me dejen una aproximación De cuánto es lo que gastamos Más o menos Y nos regalaron los chicos Un bojito de chocolate Y un brownie de chocolate Mostrar si querés dónde es el lugar Claro Yo lo voy a dejar ahí de Toso En la descripción Así que nada Flama Empunga Y alimentos sabios se llama Queda acá en las lumitas Está muy bueno Acá Compré todo Esto Empieza mucho Y bueno Gente Vamos a ver cómo es el cambio de hábito Vamos a ver si Posta da resultados Tiene unos precios muy piolas Así que si quieren venir Están todos invitados Este es el lugar Ubuntu Alimentos sabios Es una dietética Está muy buena Está resarpada Tiene una banda de cosas Y se pusieron la 10 Así que vengan Que hay cosas muy piolas Posta Pato ¿Hay posibilidad que bailes? No Estás loco Bueno Nada gente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Posta ¿Cómo es tu Instagram? Valen.gtv ¿Y el tuyo Pato? Y el mío es Patricio Barte Muchas gracias por secundiarme Los amo Y nada Es un poco más largo De lo normal el video Pero quiero que haga la pena Y si alguien lo quiere mirar en serio Porque se quiere informar Y ver que cosas como Para ver mis cambios Está muy bueno Los amo Y se me cuidan Adiós Chao